Contigo querida Contigo querida Entra el sol Contigo querida Tengo una novia Tengo una amiga No sé dónde estoy Nena sos un ciclón Necesito un sillón Y un poco de paz O voy a perderte Entre la gente Baile tanto Suena otra canción Cuando sale el sol Y no te cansas De tanto moverte Contigo querida Ritmo y sonrisas Cuanta alegría Contigo querida Tengo una dicha Que nunca se olvida Me estás matando Baile tanto Y suena otra canción Pronto sale el sol Y no te cansas De tanto moverte Contigo querida Sueño contigo Noche y día Contigo querida Ritmo y sonrisas Cuanta alegría Contigo querida Sueño contigo Noche y día Contigo querida Ritmo y sonrisas Cuanta alegría